iré bordando esta hoja hasta más o menos esta parte de aquí porque ya de aquí es más ancha entonces ya de aquí voy a ir bordando mitad y mitad es tela como de lona tela muy maciza y pues estoy batallando un poquito la aguja entre estas son las hojitas estoy haciendo la punta de infinitos y bien como les digo que estoy batallando un poco porque está bien dura y 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